...durante este certamen, esta es una manera de integrar a todos los países que forman parte de Hispanoamérica y decir que realmente Hispanoamérica es una sola. De igual manera queremos agradecer la presencia de todos los cónsules que se encuentran presentes en este hermoso salón y a todo el público presente porque con su presencia están ayudando al voluntariado del cáncer de mama. Y por supuesto a todos los canales que están retransmitiendo la señal satelital de la red UNITEL. Muy bien señores, atención, atención Bolivia, atención a todo Latinoamérica. Estamos listos para conocer a las finalistas. Susana, adelante. Vamos a conocer a la séptima finalista de este certamen. Ella es... ¡Mis Curaçao! Conoceremos también a la sexta finalista de este certamen en esta noche en Reina Hispanoamericana y ella es... ¡Mis Brasil! ¡Mis Brasil! Seguimos conociendo a las finalistas. ¡Atención! Quinta finalista de Reina Hispanoamericana 2014 es... ¡Mis Colombia! Es momento de conocer a la cuarta finalista. Ella es... ¡Mis Panamá! ¡Mis Panamá! La tercera finalista de Reina Hispanoamericana 2014 es... ¡Mis Haití! Y atención, segunda finalista de Reina Hispanoamericana 2014 es... ¡Mis Ecuador! Muy bien, se está poniendo cada vez más emocionante. ¡Qué momento! ¡Qué momento, qué momento, señores! Primera finalista de Reina Hispanoamericana 2014 es... ¡Mis Venezuela! ¡Mis Venezuela! ¡Mis Venezuela! ¡Mis Venezuela! Atención, en este momento queremos aclararle a nuestro público y a nuestros televidentes... ...algo muy importante. ¡Mis Venezuela! En este momento nombraremos no a la Virreina, sino a la ganadora. Así que en unos segundos ustedes podrán conocer quién es la máxima representante de la belleza hispanoamericana. ¿Lo decimos ya o esperamos un poco, Angélica? ¡Lo decimos ahora! ¡Qué momento! ¡Reina Hispanoamericana 2014 es... ¡Bolivia! ¡Bolivia! ¡La corona se queda en Bolivia, señores! Por lo tanto, Virreina Hispanoamericana es Miss México. ¡Felicitamos a Romina Rocamonte, representante de este país, quien se queda con la corona! ¡Y por supuesto, felicitamos a todas las finalistas, quienes representaron dignamente a cada uno de sus países! ¡Estamos coronando en este momento a Romina Rocamonte! ¡Llegó a Miss Bolivia, representando al departamento del Beni, ganó la máxima corona, irá al Miss Universo y ahora es la más bella de Hispanoamérica! ¡Lindísima Romina! ¡Realmente ha hecho una excelente presentación después de muchos años, la corona se queda aquí en Bolivia! ¡Estamos muy orgullosos! Así es, queremos agradecer a todos los países que nos están siguiendo, desde México, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y otros países que nos tienen a través del satélite. A todos ellos, muchísimas gracias. Y ahora recibimos a nuestra Virreina, Miss México, que también se ganó el cariño de todos los bolivianos. Ella, por supuesto, acompaña a nuestra Reina en esta pasarela como nuevas soberanas de Hispanoamérica. ¡Ahí están las ganadoras! Bolivia se queda con la corona de Reina Hispanoamericana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos lleguen a través de la señal de la red UNITEL. Gracias por habernos acompañado. Así nos despedimos con imágenes de estas dos bellezas, Bolivia y México. ¡Felicidades! Muchas gracias a todos ustedes, gracias a Promociones de Oria y a toda la gente que nos ve a través de las pantallas de UNITEL. Muy buenas noches, hasta pronto. ¡Buenas noches! ¡Vamos,martit! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches,represented! ¡Buenas noches,epherd! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias por ver el video.